Hola que tal amigos los saluda José Daniel Mastero Simán Díaz Esperando que todos hayan tenido felices fiestas Pues bien amigos El día de hoy les presento los avances que tengo En mi Citroën Exara Escala 1 a 24 Que es mi primera entrada para el grupo Sal de tu zona de confort Que están llevando Russell Gosling Y Amilcar Barcas Pues bien He terminado lo que es la construcción De lo que sería el chasis Los interiores Aquí podemos apreciar Como va el avance Este modelo de Airfix Utilizando los moldes de Heller Quiero decirles que Me está costando mucho trabajo Es muy burdo El plástico está muy grueso Sobre todo lo que más Digamos De lo que más He adolecido es Que las partes tienen mucho flash Al momento de despegarlas del molde Pues los fabricantes No pusieron mucho énfasis en En limar esos bordes Y aparte de eso Las calcomanías Dios Las calcomanías son De lo peor que he visto De hecho Aquí en esta llanta En el ring Deberían de estar Las calcomanías De la marca De los rines Sin embargo Déjenme decirles Que al momento de ponerlas Las cinco marcas Se deshicieron Al contacto con el agua No sé si sea por la calidad De las calcas O simplemente porque El tiempo hizo su mella en ellas No lo sé Aquí estamos viendo La parte de enfrente Los asientos Otra cosa que me está costando Mucho trabajo Es Los cinturones de seguridad Tuve que limar A ver si se Si se alcanza a notar Tuve que limar Lijar y limar Los que venían Moldeados en los asientos Y he estado intentando Varios métodos De scratch Un método con Masking tape Otro método Utilizando El listón plástico El asunto es que no No me satisface el resultado Es por eso que todavía Me falta poner La parte de la jaula De protección La parte de atrás Precisamente porque Allí es donde van amarrados Los cinturones de seguridad Es por eso que todavía No lo pongo Aquí estamos viendo El tablero El volante La palanca de velocidades El freno de mano Ojalá se pueda enfocar bien La cámara no me ayuda mucho Pero Ahí lo estamos viendo El extinguidor de incendio La llanta de refacción Pues bien Puedo considerar Esta etapa finalizada Ya solamente esperando El trabajo de la carrocería Que es lo más importante Bueno Inclusive He estado Platicando Con Digamos Con Gente Que se especialista Que se especializa En el armado De automóviles Escalada 1-24 Y Al parecer La carrocería Es la parte más importante Si la carrocería No está Bien hecha El interior Y lo demás Pues no tendría sentido Pues ahora voy a pasar A la segunda parte De la construcción Que sería Con la carrocería Lo La La lije Con Lija Del número 1000 Para Quitarle Parte del brillo Un accidente aquí He estado viendo Que hay productos Para mejorar Este modelo Como por ejemplo Fotocortados Aquí en el cofre Evidentemente Mejores fotocortados Para los limpiaparabrisas Sin embargo Pues ahorita no No pretendo invertirle Mucho a este modelo Ya que Al ser mi primer Auto Escalada 1-24 Pues me está sirviendo Para experimentar El siguiente proceso Va a ser que Una vez Le voy a dar Otra Otra lijada Con El número 1000 Para quitar Definitivamente El brillo Voy a poner Una Capa De primer Lo voy a volver A lijar Con la Del número 1000 Voy a Lijar Bien Sin perder Los detalles Y después voy a pintar De blanco Lo que sería El toldo De rojo El resto De la carrocería Y estas partes Del medallón Del limpiaparabrisas Estas partes Deben de ir en amarillo El kit Trae unas calcomanías Precisamente Para esa Esa parte Sin embargo Las calcomanías Se ven muy falsas Y prefiero Obtener el degradado De ese amarillo Con pintura Vamos a ver Cómo nos sale Y pues Este sería El avance Que hay En el Exara 2001 Espero que salga bien Les saludo Su amigo Masterosimandias Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.